Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para hablaros de productos terminados. Ya terminado febrero, comenzamos marzo y como siempre hacemos un repasito por los productos que he estado utilizando a lo largo de todo el mes anterior. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son los que he terminado y qué es lo que pienso sobre ellos, quedaros y veamos a ver qué tal el juicio de este mes. Una vez más ya sabéis que últimamente no los preparo, ¿vale? No los divido en categorías, sino que voy sacando aleatoriamente y os voy contando. Así que eso es lo que vamos a hacer y comienzo con un esfoliante de la marca Yaya de la línea café y chocolate que no me ha gustado, ¿vale? ¡Comenzamos! ¡Genial! Se trata de este producto de aquí, ¿vale? Como veis lo he terminado porque ya que lo he comprado, obviamente, pues lo termino y lo uso. Se trata de un esfoliante en base crema, pero es una crema, vaya a ver que hay restos porque no lo he podido coger del todo. Pero es muy densa, es tipo manteca, diría yo. Es tan densa que cuesta trabajo extenderla por el cuerpo, por la piel. Y se van cayendo como trocitos. Deja la ducha, la bañera, lo que tengáis, pringoso no, lo siguiente. Y la verdad huele muy bien porque te deja ese aroma a café, chocolate en el cuerpo. Una vez te lo enjuagas, perdón. Pero no lo voy a volver a repetir porque lo que es la textura y esa pringosidad no me gusta. A pesar de dejar la piel muy suavita porque sí que es folia, la verdad. Aunque he de decir que son gránulos muy pequeños. Pero bueno, la verdad es que, bueno, si os gustan ese tipo de textura, yo soy más tipo de sal o azúcar. Pero que sea ligerito, digamos, ¿no? Que la partícula esté suelta, no tan así, tan atrapada a esa cremita. No sé cómo explicarlo. Pero vamos, lo he dicho, que es uno. De uno que no a otro que sí. Se trata de estos parches, ¿vale? Que son las típicas tiras de antipuntos negros, ¿vale? De estas que nos ponemos tanto en frente, barbilla, nariz. Y me gustan mucho. Son las de Garnier. La verdad es que me gusta porque lo que hacemos es humedecer la zona en cuestión. Nos aplicamos la tira adhesiva y luego volvemos a mojar esa tira. Y lo que hace es secarse y el pegamento, digamos, ayuda a retirar todos los puntos negros que hayan quedado. Y deja la zona súper suavita, lisita y libre de impureza. Me gusta mucho. Esta es la de carbón de 3-4, ¿vale? Y me parece que están genial. Aunque tengo que decir que prefiero la mascarilla, ¿vale? Porque hace más o menos lo mismo y sí que podemos llegar a los recovecos de las aletitas de la nariz. Por ejemplo, que con este tipo de productos pues no se puede llegar fácilmente. Entonces, ya os digo, prefiero la mascarilla que ahora mismo estoy utilizando, la de Oriflaine. Pero también tuve la de la marca Garnier y me gustó. Pero, en concreto, estos parchecitos me gustan. Y, por supuesto que lo repetiría. Bueno, muestras. Tengo por aquí este aceite de ducha, ¿vale? Es un tipo gel, pero en aceite. Es de la marca Stamholm, ¿vale? Sí, de la línea Family Expert. Y es el Shower Oil Dermacare. ¿Vale? Es un aceite limpiador de ducha reestructurante para rostro y cuerpo. Está diseñado para pieles secas a muy secas. Tengo que decir que no me ha gustado. La verdad. Porque no hace prácticamente espuma y, vamos, no... La muestrecita, digamos, no te da, digamos, como para todo el cuerpo. No sé. No me ha terminado de convencer. Y no sé por qué este tipo de productos huele como a rancio. Pero, vamos, ya os digo que no me gustan. Paso a estos parches, ¿vale? Que son unos parches hidratantes para el contorno de los ojos. Y me gustan. Son antifatigas, por lo que nos ayudan a despertar la zona. Es para todo tipo de pieles y los he utilizado dos veces. Salen a unos 6 euros. Para mí, la verdad, es que relación... Precio... Precio-uso no está muy equilibrado. Porque salen a 6 euros. Y, bueno, los podemos utilizar dos veces. Como mucho tres. Pero es que no vienen prácticamente impregnados. Y, bueno, no los volvería a repetir. Creo que hay otras opciones que están mucho mejor. Por ejemplo, que os digo yo, los de Mercadona de Hidrogel. Que son 50 céntimos o cosas así. O un euro. Y, bueno, vale. Que si compras 6, pues quizá no te venga muy a cuenta. Pero, bueno, aunque sea de usar y tirar. Ya te están, digamos, hidratando un poquito más. No sé. Yo con estos no he visto mucho beneficio. Sinceramente. Paso a otro producto que no me ha gustado nada. Y es este agua facial. Que así lo llaman en Lidl. ¿Vale? Es de Lidl. Es el aloe fresh. Vamos, esto fue una edición limitada. Pero creo que ahora siguen habiendo algunos productos. No me ha gustado porque yo lo empecé a utilizar como un agua micelar. Poniéndola en un algodoncito. Pero, no sé. Tampoco me gustó demasiado. El aroma no me hace mucho chiste. Por lo que me niego a utilizarlo. Y al final, pues, ahí se queda. Y ya he decidido. Empecé a utilizarlo como tónico. Pero empezaron a salirme unos granitos por aquí. Dejé de utilizarlo. Y al final, lo he acabado retirando. Así que ya veis que no está ni terminado. Está un poquito menos de la mitad. Pero, es un no también. Sin embargo, el agua de rosas para mí es un tónico básico. Sí que es cierto que es algo así, en plan, refrescar la piel cuando llegamos del trabajo. O cuando vamos por la calle en verano y necesitamos un extra de frescura o hidratación. Pero la verdad es que para mí es un todo uso. También hay incluso veces que la he hecho en el cubo de la fregona para fregar el suelo, ¿vale? Y la verdad es que así me gusta también un montón. Porque deja un aroma muy fresco y floral a la vez en el ambiente. Y me gusta mucho. Y para el rostro, a mí personalmente, me funciona muy bien. Son dos usos un poco contradictorios, pero a mí personalmente me gusta. Pone que lo podemos utilizar tónico suave y calmante. Y es totalmente cierto, ¿vale? A mí me gusta mucho. Y ya he utilizado como dos o tres botes y seguiré usándolo. Contiene 250 ml y esta es de la marca Bifem. Que lo podemos comprar en herbolarios y en supermercados. Incluso a veces también lo tienen. No contiene alcohol ni parabenos. Así que si a lo mejor no soy así duos a los tónicos. Pues para empezar creo que es un tónico que está genial. Pasamos a una mascarilla de Sephora, ¿vale? Que me vino en el calendario de adviento de este año anterior. Es de Coco. Es la Nourizing and Soothing. Soutine contiene un 95% de ingredientes de origen natural. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me gustaba el aroma que tenía. No era para nada artificial. Era un aroma suave a coco. Que bueno, si no os gusta el coco obviamente no os va a gustar. Porque eso, el tenerlo aquí cinco minutos puesto. Pues si no os gusta el aroma, como que no. Pero me gusta porque es la típica mascarilla que te hidrata, te refresca la piel. No sé, te rellena un poquito también. Y me ha gustado, sí que sí. No sé exactamente cuánto cuesta, pero está bastante bien. Pasamos a este producto de aquí, que es de un gel, tanto para cabello, rostro, cuerpo. Un todo en uno, digamos. De la marca L'Oreal, de la Men Expert. Y es el XL, Hydra Energic. No le ha gustado el aroma. El otro que hay blanco, que también os enseñé anteriormente en otros productos terminados. Le gustó más que este. Pero bueno, a ver, en cuanto a limpieza y tal, bien. Pero el aroma dice que no le termina de agradar. Así que este no vamos a repetir con él. Repetiremos en todo caso con el blanco. Paso a esta muestrecita, que es de la marca Hot Costume Beauty. Y la recibí... Me la dio Lourdes, de perfumería Yasmira, ¿vale? Y esta es la Radiance Superve Day Cream. Es una cremita con un ligero toque de color. Que, a ver, yo no me compraría este producto porque no he notado que me haya unificado siquiera el tono. Sí que es cierto que te lo hidrata, te hidrata la piel y tal. Pero, quizás con esta muestra, pues no haya notado demasiado beneficio. No sé. Sí, ya os digo, me ha hidratado y tiene ese ligero toque de color. Que a lo mejor si luego nos ponemos una BB Cream, pues se queda más unificada. Pero lo que es la cremita sola, yo creo que lo que me ha dado la muestra... Va a ser que no. Contorno de ojos de POSQUAM. Es de la línea DNA, ¿vale? Y es un contorno de ojos intensivo. Es formato gel. Me ha gustado porque sí que hidrataba la zona. Con poquita cantidad tenía suficiente. Te cundía mucho. Y yo lo he estado utilizando primeramente por las noches. Y ahora que se me terminó el de día, tanto por la mañana como por la noche. Y la verdad es que sí que he notado que mi contorno de ojos está hidratado. No tiene las finas líneas que se crean cuando tiene un contorno de ojos seco. Y no se me cuartean los productos cuando me maquillo ni nada de eso. Así que está bastante bien. A ver. Es un gelcito, un contorno de ojos más o menos normalito. Pero que hace su función perfectamente. Pasamos a un gel de COTASH. Este tipo de gel me gusta mucho. Aunque tengo que decir que de este aroma finalmente me he terminado cansando. Es el de Marshmallow. Y huele súper dulce. ¿Vale? Pues a los típicos nubes de chuchería y tal. Y a ver. Huele súper bien. Pero finalmente me ha terminado empalagando un poco. Así que con este aroma en concreto no voy a repetir. Con el formato y lo que viene siendo la crema de ducha de esta marca sí. Porque me encantan. La verdad es que dejan la piel limpita. A la vez no te reseca en exceso. Te la deja suave. Así que está muy bien. Pero con este aroma no. Una mascarilla que me ha súper encantado. Que os la recomiendo. Mogollón. Y que es una pasada lo esponjocito que deja el pelo. Y es esta de leche de cabra de Giaia. Es una mascarilla de verdad. Que contiene proteínas. Y te deja el pelo súper esponjoso. Suave. Hidratado. Nutrido. Vamos. Todo. Es para mí de momento de momento mi favoritísima condiferencia. Os la recomiendo mogollón. Y tenéis que probarla. Además huele. Huele de bien. Por favor. Además se quedaba el pelo impregnado de esta fragancia. Y es que de verdad. Una auténtica maravilla de producto. Y creo que sale por los 4 euros aproximadamente. Tengo otro envase por utilizar. Y que maravilla. Menos mal que cogí dos botes. Porque vamos. Además dura bastante. Porque a pesar de tener 200 mililitros. Esto con poquísima cantidad. Tenemos más que de sobra. Yo tengo el pelo más o menos largo ya. Y me ha durado como casi dos meses. Así que de verdad. Yo me suelo lavar la cabeza de una a dos veces por semana. Y las dos veces la suelo utilizar. Pero de verdad que sí que merece la pena. Pasamos a esta línea también de Yaya. Es de capilar. ¿Vale? También es del pelo. Y esto concretamente es el champú. Que es regenerante. Es de oliva natural. El champú para cabello regenerador. La he utilizado cuando nos fuimos en una escapada de fin de semana a Huelva. Y tengo que decir que el champú para mi gusto es demasiado ligero. ¿Vale? Que no hace prácticamente espuma. Sí que es cierto que limpia bien. ¿Vale? Pero no hace espuma que a mí es lo que más me gusta. No sé por qué. Tenemos de pequeño esa sensación de que si no hace espuma no limpia y no tiene nada que ver. Porque aún así, aunque no haga espuma, pues pueden limpiar. Que muchas veces si no llevan los agentes jabonosos y tal, también te siguen limpiando aunque más suavemente. Pero este a mí no me ha gustado por eso. Pero vamos. Aquellos que no os gusten que hagan los champú espuma o que los queráis más ligeritos. Este os puede ir bien. Y tengo la mascarilla por aquí también, creo. Sí, esta de aquí. ¿Vale? Es máscara para el cabello regenerador. ¿Vale? Es una mascarilla también ligerita. Que no me ha disgustado, sinceramente. Aunque no sé si compraría el envase original. No lo tengo claro. Yo creo que no. Porque no es hidratante. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces para mi cabello reseco a muerte, creo que no le va a funcionar mucho. Tengo otras dos por gastar. Tanto una de champú como otra de mascarilla. Las gastaré, ¿no? Por ya que las tengo. Pero no me han dicho prácticamente nada. Vamos con desodorante. Tengo este que lo he estado utilizando yo. Que es de Lactobit. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. Porque huele a la típica fragancia Lactobit. Que aquellos que habéis utilizado esta marca sabréis por lo que os digo. Es de Rolón. ¿Vale? Huele súper bien. Y me ha gustado. Porque me protegía bien. Y no me ha creado ninguna irritación en la piel. Nada. ¿Vale? Es antitranspirante. Y dice que tiene 48 horas de protección. A mí personalmente me ha ido genial. No sé si lo repetiré, la verdad. Porque, bueno, sabéis que me gusta cambiar. Javi está utilizando ahora este. Que también le gusta. Dice que le funciona bien. Tiene tanto el de spray como este. Que tiene otro en uso. Y le ha ido bien. Le ha protegido. No le ha sacado olor a sudor. También es antitranspirante. Y, bueno, él está probando aquí y allá. A ver si consigue alguno que le encante. Pero de momento está en la búsqueda. Este es extra eficacia y control. ¿Vale? No tiene alcohol. Tengo entendido que el que os he enseñado anteriormente tampoco. ¿Vale? Sí, pone aquí 0% alcohol. Así que genial. Se me ha terminado, para muchísima pena mía, este gel que es un gel depilatorio de la marca Oriflame. Como veis es el Silk. Silk Beauty. Para pierna y cuerpo. Está dermatológicamente testado. Contiene proteínas de seda y aceite de primorosa. La verdad es que me gustó muchísimo porque evita los cortes, evita el crecimiento del vello. Así que es un gel depilatorio súper completo, pero que lo han retirado. Es lo malo a veces de este tipo de marca, de catálogo, ¿vale? Que X tiempo dejan los productos, los retiran para reformularlos o para quitarlos y poner otros. Al ser en catálogo no todo puede estar vigente. Y bueno, pues este, pues de momento ya no lo puedo utilizar. Así que estoy en búsqueda de espumas y geles depilatorios que me gusten. Para suplantarlo, quitarlo de en medio y sustituirlo. Más cositas. Vamos con esta muestrecita, que es lo mismo que os decía del aceite de ducha anterior. Os digo de esta. Esta es de Aderma. Es el aceite de ducha para pieles atópicas y sensibles. Es emoliente. No me ha gustado porque olía a rancio, ya os digo. Este sí que hacía espumita. Eso sí, eso no se lo puedo negar. Pero olía totalmente a rancio. No sé por qué huelen tan mal. Un contorno de ojos que me flipa, que lo repito una y otra vez. He terminado ya dos o tres botes. Es este de aquí, de Oriflame. El verlo para creerlo. Es un contorno densito, ¿vale? Tipo crema. Densito. Hidrata la ojera en profundidad. Ayuda a reducir ojera. Digamos, como no la marca, sino bueno, pues hidratarla, alisarla un poquito. Ayuda con las bolsas. Si sois de tener bolsa marcada, pues os ayuda con eso también. Y es una auténtica pasada. Vamos, no solo lo recomiendo yo, sino muchas compañeras y muchas clientas. Vamos, es que es una maravilla. Bueno, yo estoy encantada. He rebañado botes y botes. Y tengo que decir que cunde un montón. Porque con poquita cantidad que pongamos, hidrata igual la zona y ayuda con ella un montón. Este es el Factor Solar 50 de Lancaster, pero concretamente el Luminous Tam. ¿Vale? Un contorno... Perdón. Un Factor Solar de Factor Alto de 50. Luminoso. Te dejaba el rostro iluminado. Con esa cierta luminosidad de cuando te hidratan la piel. Me ha gustado. La verdad es que no está mal. Es, como se le dice, oil free. Es decir, que es libre de aceite. Y no es para nada graso. Tiene una textura ligera en la piel. Se absorbe bastante bien. Este es el botecito. Me ha dado para tres usos. Así que tampoco puedo deciros gran cosa de él. Ahora cojo la muestra que se me ha terminado para enseñarosla. He terminado la máscara de pestañas por fin de Irreal de Benefit. Si no creo recordar mal. Sí, de Benefit. ¿Vale? No me gusta esta máscara porque me pincha mucho la base de las pestañas. Porque tiene un gupillón de silicona. Y como sabéis, no son muy fuertes los cepillos de silicona. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Tiene, como veis, unas puitas aquí. Unos pelitos. En la punta, ¿vale? Que nos hace que lleguemos súper bien a los extremos. Tanto al extremo final como al de dentro. Pero deja buenas pestañas. Sí que he de decirlo. Pero ya os digo que a mí es que personalmente. Este tipo de cepillos no son lo mío. Así que yo no las voy a volver a repetir. Porque, bueno, pues no me funciona. La he tenido ya dos veces, creo. Y no me gusta. Voy terminando con tres muestras más. Y ya terminamos. El producto es terminado. Vale. He terminado esta cremita. Que es de Iberrocher. Es una muestra que también me la llevé al viaje. Es de la línea Serum Vegetal. Y, bueno, una cremita untuosa. Porque además es de noche. Tiene una textura, ya os digo, bastante densita. Pero que a la vez hidrata profundamente. No me creó grasa ni granitos en la piel ni nada. Pero me hidrató profundamente la piel y me gustó. A pesar de tener esa cierta consistencia, me gustó mucho. Me dejó la piel muy hidratada, muy bien. Antes de la crema me puse este Serum. Que es un Serum bastante ligerito. Así tipo gel. Que me gustó también un montón. Y, pues, he tenido para tres días, si no recuerdo mal. Tanto de la crema como del Serum. Y me ha gustado. El Serum lo he estado utilizando tanto por la mañana como por la noche. Y también me llevé esta muestra de crema de manos. Que es también de leche de cabra. Que me encanta como huele esta línea en general. Huele súper bien. Es una crema tanto para manos como para uñas. Pero que yo la utilicé, aparte de las manos, en el cuerpo. Porque me salieron una rozadura y tal. Y así para hidratar la zona y un poco regenerarla. Me funcionó estupendamente. Voy a coger la que se me ha caído y os enseño. Os decía que iba a coger la muestra y justo se apaga la cámara. Bueno, os enseño la muestrecita que se había caído. Se trata de este tratamiento regenerador. Es el Life Placton Elixir de Bioderm. Me ha gustado muchísimo. El aroma es una maravilla. Me ha encantado como huele. Me ha dado para un montón de veces. Y tengo que decir que dejaba la piel como renovada. No sé, a mí por la noche yo me lo ponía y me cambiaba, no sé. Me notaba la piel luminosa, muy... Se absorbía muy rápido. Es decir, tú te lo estabas aplicando y se iba absorbiendo sobre la marcha. Te dejaba la piel iluminosa, muy lozana, muy... Súper bien, la verdad. Me ha encantado. Y creo que tengo alguna que otra muestra que por supuesto la voy a utilizar. Porque, vamos, maravilla. No sé si me lo llegaré a comprar, pero estoy muy tentada. Y nada, estos serían todos los productos terminados. Ya está la caja totalmente vacía. Espero que os haya gustado, que no se os haga muy largo. La verdad es que últimamente estoy controlando la cantidad de productos. No sé por qué, pero ya os digo que yo, conforme voy terminando, voy echando a la cesta. Así que, nada, esto es lo que hay este mes. Un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. Y ya me contaréis en comentarios lo que habéis terminado vosotros, qué productos coincidimos, cuál no, y todas estas cositas. Un besazo y hasta el próximo. ¡Chao!